Por otra parte, el ingeniero Javier Fernández nos comentaba cómo está la parte norte, el litoral norte de nuestro país. Los campos para el criador vacuno están bajo nivel de pastura y de agua en el norte del país, pensando obviamente en la parte vacuna. Escuchamos palabras del ingeniero Fernández. Ese es un tema, estamos hablando siempre de campo natural porque la gran mayoría de la extensión del departamento es campo natural. Hay menos de un 10% de mejoras, ya sean praderas, mejoramientos de campo extensivo o verdeos. Entonces estamos hablando de campo natural que ha sufrido con la falta de agua de la primavera y un poco el verano. Y bueno, y estos últimos días que el mapa de acumulación de agua en el suelo que manda Iña a cada 10 días, marca clarito que el este de Artigas está con menos de un 20% de agua disponible en el suelo. Son suelos superficiales, sí, está bien que sean suelos superficiales, pero están con baja disponibilidad de agua y en la mayor parte del departamento está en amarillo, quiere decir por debajo del 40%. Y más al oeste, algo en verde claro que está entre el 40% y el 50%. Quiere decir que falta agua en el perfil. Estamos esperando ansiosamente las próximas lluvias que están anunciadas para la próxima semana. Si se completan, podrían parte solucionar. Pero tenemos que tener en cuenta que ya quedan meses de baja acumulación de forraje, bajo crecimiento de pasto. Estamos hablando que en abril se juntan 9 kilos de materia seca por hectárea por día en promedio. Que eso equivale más o menos a un centímetro y medio. Quiere decir que la gente no se puede confundir, que una lluvia verdea, sí, mejora un poco la calidad del pasto. Pero la gran cantidad de pasto que se junta durante el año y que el sistema en campo natural junta de un 65% a 70% es primavera-verano. Y esa época ya está pasando. Quiere decir que hay que estar atentos a eso, atentos a la carga animal. Atentos a si hay que vender vacas de refugio, vacas que no se preñaron. Que es uno de los productos de venta junto con los terneros de los sistemas criadores. Entonces, bueno, prestar mucha atención. De ese tipo de pasturas estamos hablando, campo natural, y es lo que hay hoy en día. La gran mayoría de los campos está por debajo de los 5 centímetros de promedio. Y lo ideal, volviendo a tu pregunta, sería entrar al invierno con esa altura más o menos. Para poder mantener por lo menos los ganados de cría. De ahí para arriba. El capino noni en nuestro país. Bueno, ese es un tema bastante golpeado por nosotros y por otras instituciones de investigación, por Iña, por Facultad de Agronomía, también por el Ministerio de Ganadería. Estamos trabajando en conjunto con muchas de ellas, inclusive con la Intendencia de Artigas, para poder exhortar y llevar ese mensaje a los productores. Hoy en día tenemos una zona bastante importante tomada, con esa plaga, se podría decir, que es una exótica invasora que está causando pérdidas millonarias en el Río Grande do Sul. Y nosotros, como que por ahora estamos a tiempo de controlarla, ya hace 40 años que está arriba del tapete de las instituciones. Y bueno, por suerte hoy en día los productores empezaron a ver lo que es, porque ya los campos están viendo mucha presencia de capina noni. Nosotros estamos trabajando fuerte en el tema y por suerte vemos como otras instituciones se van sumando a la causa, digamos, con actividades por todo el país.